Música, arte y carnaval, del 21 al 25 de febrero, San Antonio de Ibarra te espera, en el décimo simposio de escultura con motosierra, sábado 22 de febrero, 15 horas, pregón carnavalero, 18 horas, DJ Fest, modelos y espuma de carnaval, no se asuste mi pana, show en vivo con la vagancia, ya se prendió la fiesta, cumbia de barrio, cuando un amor se va, vagancia, te invita a Cat Parroquial, San Antonio, con el auspicio de